El Mundo.com El Mundo.com Sí, tenemos mucho que hacer, hay mucha corrupción, mucha impunidad, hay intereses políticos y de narcotráfico, pero por encima de todo está la vida de la sociedad civil y esperemos aprender y sacar grandes lecciones de este acontecimiento doloroso para que no se vuelvan a cometer estos crímenes en ninguna otra parte de México y esperemos que tampoco de Centroamérica de Estegui, Diego Sorno, Karine y yo fuimos a andar por la ciudad, pero fuimos sobre todo a la Comuna 1, a Santo Domingo, un poco a ver la biblioteca, pero también a comunicar con la gente. Y encontramos entonces algo increíble, nosotros conocemos la historia de Medellín y de veras fue increíble como estamos viviendo otra nueva época en las nuevas generaciones. Pudimos ver a los niños, jugar, hay muchas placitas que les han hecho, hasta para la patineta, también pudimos ver pequeñas bibliotecas, pero jóvenes muy seguros de sí mismos, con una autoestima, como si no hubiera pasado nada aquí en Medellín. Es increíble de verdad, verlos tan orgullosos y me preguntaban, ellos no me conocían y no me conocieron, pero me decían, ¿usted de dónde? No, pues de México. ¿Y qué le parece nuestra ciudad? ¿Y qué le parece nuestra comuna? Le dije, pues es increíble porque está muy hermosa, ¿verdad que sí? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella, aquí vienen turistas de todo el mundo y aquí los recibimos y estamos muy contentos de vivir. Yo no pude ver nunca en ellos ni miedo y tampoco pude ver delincuentes. Vi jóvenes muy sanos, muy respetuosos, la gente nos ayudaba y eso nos dejó una impresión muy hermosa que nos conmovió de ver el cambio que está teniendo Medellín.